bueno bueno mi gente sean todos bienvenidos a una nueva serie de vídeos mi gente ahora vamos a los vídeos del fin de mes verdad como siempre y como siempre en los vídeos que hace Luisito le toca venir al jacuzzi de marmo ustedes saben que mi vicio es el jacuzzi de marmo, si se aburren vengan a visitarme entonces idea de cada uno verdad mi gente acá este vamos con el grupo de moana y de fernando y la jefa y de ayo entonces como primer punto tenemos mi vídeo mi vídeo si el pabellón está allí una vez la tenía tendida hecho el fruto yo allí así en un ganchito y son justamente jóvenes hasta mis estados y me levanté a las 2 de la mañana a tomar agua y me he pegado un susto pero solo que dios me guardo vaya mi gente entonces fíjense de que estamos buscando la manera mejor posible de que el teléfono esté seguro verdad porque vamos a grabar o sea andamos solo los 3 y obviamente tenemos que salir los 3 verdad entonces los 3 porque no vamos a ir las 3 aquí creo que queda perfecto fíjate fernando el teléfono entonces decirle que si se cae por favor llamar al 1,2,3,4,5 ahí la cagamos si ahí la cagamos este bueno se sorprende chicas unidas porque no hay iphone ya no hay iphone se acabó no el iphone es de los pobres dijo vaya mire mi gente fíjense gente hay un consejo que me dio la jefa a todos inocustosos el que tiene iphone es el pobre no en serio entre el pobre quiere ser más rico dijo si pero sigue siendo más pobre así que todos los iphone son pobres también vaya mi gente yo soy un ZTE y no soy pobre vaya ya ven ya ven este mi gente lo que vamos a hacer ahora es lavar mi boxer enseña el jabón bilma ahí tenemos esperense lo voy a acercar un poco ahí tenemos tres jabones a la igualdad verdad entonces lo que vamos a hacer es a ver quién de los tres se acaba más rápido la bola de jabón y como siempre un hombre nunca vamos a dejar abajo a los hombres vamos a enseñar que tenemos rígido la tapada va a ropa que todos nos lo acabamos rápido lástima que no los vamos a poder enfocar bueno el que termine primero va a enfocar a los otros verdad hasta que se acabe el jabón así es de que vamos a comenzar nosotros yo voy a poner por acá uy Fernandito vaya vamos a comenzar mi gente con los tres jabones tenemos por ahí una camisa pero aprovechando le vamos a lavar la camisa a Fernando eso me gusta me saludo me saludo me saludo me salgo de la cava un día me estoy fijando algo para que te mire más guapo que te mire más guapo y después dicen que a quien salí normal yo yo creo que no nos van a oír gente yo voy a gritar entonces lo volteamos espérense 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 que no hayamos para donde meterlos a ustedes no porque no sé o sea lo pudiéramos hacer con la frontal o lo hacemos con la frontal mejor verdad diría yo que para que viéramos un problema entonces vamos con la cámara frontal si espérense mi gente vamos a ver lo vamos a parar acá vaya ahí estamos entonces sale sin cabeza espérense mi gente que esto cuesta piensa andar sin camarógrafo uno vaya pero yo creo que ahí estamos va yo no voy a pasar el chuchu y me lo muevo para juntar la cámara espérense está analizando si la corriente de agua fuera para arriba nosotros vamos para abajo está pero como vamos para abajo vamos para abajo vamos para abajo bueno bueno vaya mi gente que así tenemos el jabón hay que la camita la vamos a mojar y vamos a apuntar si ya 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 uno dos tres vaya a ver quién es ese jabón me lija el jabón ya andaba con el amor un montón ay este jabón es más bonita miren miren muchachas este jabón es duro no hay que comer y caro si si estamos desperdiciando dejen su like si su comentario y los chicos estamos dándole rias para las mujeres compartan no se les olvide demostremos que los hombres no somos fáciles ay no no aquí es donde tenemos experiencia aquello oiga no eso no le vamos a lavar para lo conservándolo ah si beneficio le va a caer bien doloroso solo jamón ya no va a echar pan ya no ay ah ah si no se vale me está desgastando en el agua si como pues este volado le doy y le doy y no pasa la misma no lo hizo se pudo mojana el jabón es a terminarse el jabón jabón mojana el jabón no vele vele métralo ahí entre medio vámonos aquí aquí comadre avanzando no vive la vida no dejes que la vida sea así ay ay no mira mucha no avanza aquí comadre ya que no críquen ya la camisa ya la camisa la arranquea a Fernando mira se hizo blanca mi camisa puro jabón esta no es fácil mire y era chiquita la la bolita yo te dije que esta camisa ah me encanta las manos ya me cansé gente ay ay ayúdenme ayúdenme ya hasta las patas me volvieron así que los críquen fue esto como rastar minutos gente ojalá me vea mi patrón ojalá me vea mi patrón jajajajajaja ay ayúdenme ay no esperando cliente pira ay gásela miren mucha este jabón se lo recomiendo a súper valientes ay decirles que ay no hey gente este jabón se hizo eterno nunca se acaba que barbaridad ya la camisa ya está blanca y este jabón no se acaba ya me cante ya estoy sudando gente y más que se tapita el agua no nos quedemos abajo chicos unidos ataquen apoyen donde están los hombres aqui levanten la mano apóyenme no nos dejemos vencer que las mujeres pueden mas que nosotros ahi vamos mira esta chelita al agua ya la ninchamos pobrecita mi novia ya va estaba lavando todo ahí en el mamón quisieras Fernando quisieras papito pobrecita pero no le llega ni al petate ay dios ahorita perdimos el encanto pero estamos sin eso vamos a dar vueltas para resfriársela por todos lados hacia la chupera hacia la chupera hacia la chupera hacia la chupera enseñen a la cámara como va el jabón bien miren miren ya la chupera este volado no baja que cosa la noche no vamos a aguantar el brazo la noche no vamos a aguantar el brazo y el cipote todo rio y ahi esta mojada ahi esta ahi esta mojada el cipote después todo queso y el cipote y el cipote como que me ha roto hasta la banda si mejor voy a traer unas tías sudadas a ver si no me ha ocultado mal ay mi espada fíjate esta ya esta la banda mira aquí quiero tiro la bota pues si la cagaste fíjate vengan a todos con un pantalón de loma y habieras terminado ah si ah 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 manita si que no cric cric voy a lavar con esta estamos dando rio pero no vienes pero que no no que me gusto que estas van quedando olorosas bien olorosas bien olorosas huele en aceite así que estas ya van un hombre que le doy ahi no no ya no puedo matar dios Lupe 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 Lucrecia ayúdame maría 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 por que te fuiste maría le moje las nachas ay no mira gente esto esta dificil no se a pueden comido Estos muertos no los ando yo haciendo porque son duros, uno a uno. Cuando ya no puedes con una, intenta con las dos. Se le fue el jabón a la misma. Esa es planta, se le está deshaciendo en el agua. No, eso se llama inteligencia. Vive la vida, no dejes que la vida te diga. Qué chifo. La vida es una sola y tienes que disfrutar. Se lo fue el jabón. Miren, miren cuánto falta. Te voy, Fernanda, cómo le va. La cara no baja. Gente. Ay. Y si no. Ay, Dios mío. Sí. Deja que se lo acabe primero, gente. Y dale. Y dale, Marta. Dale tu pez. Cuéntalo. Danza el trasero. Danzalo. Ya casi, ya casi, gente. Ya casi llegando al final del video. Un saludo. Fernanda, dígalo. María María Magdalena. Ay, mi mamá. Me duele. ¿está bien? Ingrid por ti yo ah no no primo no era eso Ingrid mi amor no necesitaba otro venga 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 la chona no viene de Gran María Gran María y no es la de Tobal no es la de los vineros es la de un poquito leyes acá va mi balbizón y si no es esa que es la mamita de la mamita ah también vamos chicos vamos con todo ya que bonito lejos a vos ahí está ya vamos ah si ya se partió y yo también ah jugando se me partió ese señor que ya se va terminando vamos gente ayúdenme déjenme su tac tac y su rosita tírenle un chile a Fernando tírenme tírenle el chile a Fernando tírenme el chile tírenme el chile y que sea verde no que sea rojo que sea rojo que sea rojo achurrado pero que no ves que louping ¿En serio? ¿Que no ves que Moana es seria? No me puede sonreír Y es que solo le hace Cuando le digo ¡No! Moana, Moana Ya ve hasta la canción es de la pujona ya No Esa es la canción de la pujona, no Ya casi gente, ya casi Ay Dios mio ¿Quién me viene a ayudar? ¡Ayúdame! ¡No, no nos quedemos atrás! ¡Criquen! ¡Criquen! ¡No puedes! ¡Si podemos! ¡Las mujeres, si podemos! ¡Diablo! ¡No! ¡Mónica! ¡No! ¡Se les va! ¡Se les va! ¡Se les va! ¡Se les acabó el jabón a Fernando que te fue! ¡Pero ya no era nada! ¡Eso es trampa! No pues... ¡No era nada! ¡Eso es trampa! ¡Ahí debe estar! ¡No! ¡Ya no era nada un montón! ¡Qué lindo! ¡Dice a Fernando que lo tenía chiquito! ¡Ay! Gente desapareció... ¡Ay! ¡Nadie me agarré la cámara! ¡No era nada! ¡Lucן, tenía una uña cerola! ¡Ja, ja, ja! ¡鄭ense iban con todo suscriptor! No, si ya no era nada, si en la ultima pasada no era nada, asi estaba Si, asi estaba, si ya en la ultima pasada no era nada Los chicos unidos jamas serán vencidos Terminamos la bala Terminamos Quedo negra Huele a jabon Listo, huele No, pero el cipote despues Espere gente, no se me vayan a caer, me van a ver un besito Si me ven tembloroso de la mano no crean que es por la manual De que? De por la manuela Gente, no me dejen mentir, miren yo les voy a decir algo, tienen que yo tengo un profesor La efa va terminando Ya hubiera ganado, pero lastima suscriptores Se me fue el jabon En verdad no va a quedar en tercer lugar No, yo hubiera ganado, si no le digo que haciera ve Solo el cosolito tengo ve Asi era ve Si asi era ya Y yo tambien Guache mi gente Estamos sudando a chorro Se anda el mirar Ahí estuvo, vaya lo que les iba a contar Que van a creer que como yo estoy estudiando Y estoy sacando un curso de motocicleta Y ahí nos van a enseñar a soldar Entonces llegó un nuevo profesor ahí y nos dijo Niños, hoy los quiero con dieta Dijo Y todos que dieta, de que comida o algo No, nos dijo claramente Cero Manuela Porque dicen que cuando uno suelda No le tiene que temblar la mano Y dicen que si uno practica la Manuela Dicen que queda como que fueras a ver Que haciéndole Para soldar Entonces Quítenme esa duda Quítenmela Es que tengo tiempo de no experimentar esas cosas Y hay jóvenes Hoy en día Uno como ya esta mayor va a suscriptores Ustedes están jóvenes a la par mía Comenten a ver si es cierto eso Hay que tener dieta Para aprender a soldar O no Si o no Si o no Si o no Si o no Vamos Ana Que comenten Y que nos click click Bueno Vamos Ana Dejamos hacer el video Si porque ya se me alargó este bolaje Si, pero el jabón Mira la buena dejó así el jabón Seña la buena Seña la buena No le sacó 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 Esa Esa Si Si O No le estoy diciendo que Igual la que yo agarré En lavar una camisa No le sacó una bola de jabón En tres camisas En tres camisas No decirles que estas tres camisas Gente que trajimos La jefa O sea no íbamos a desperdiciar el Este El jabón Son las camisas Son las camisas que yo ocupo para Para trabajar en la mecánica Donde estoy sacando las horas sociales Entonces Miren como salen Gracias La de nosotros si salió La Ya esa no No Vaya Vaya mujeres suscriptoras No las camisas Vaya suscriptoras mujeres Hoy comentenme usted porque les tiembra las piernas Ahora entiendo Ahora entiendo No eso siempre dicen gente que parado no es recomendable agarran calambres después Vaya miren Entonces Primero Segundo Tercer lugar Por dar partidos Si Y ya nos faltaba poquito Pero acuérdense que como nosotros decimos Las mujeres Hay que darle chance que ganen Así que nos vemos en un próximo video mi gente Saludos Al próximo video mi gente Después sigue toda la chusma Después de nosotros traje los videos así que no se me aburran por favor Porque vamos Bueno Bueno Este 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 Acuérdese que el estudio depende de cuando seguimos una hora Yes man Si usted no dice bueno me llamo a su vez Me llamo a su vez Me llamo a su vez Obviamente desaparece un video Si Pero en medio Ustedes digan no Así estamos siempre Pero no Si a través Sí Pero que Saludos mi gente Paz y amor gente Sí Y Y Y Y